Así es, como vos decís Roque, el domingo, si el clima acompaña, estaremos concurriendo. Bueno, ¿cómo está todo? Teniendo en cuenta siempre que el clima acompaña. Por ahora hay previsto lluvia, habrá que ver que pase el domingo, pero bueno, independientemente de esto, ¿cómo está todo? Bueno, la mecánica está todo funcionando normal, los autos están listos. Tuvimos una duda con la caja de cambio de coco paredes, así que bueno, se desarmó para revisar que todo esté funcionando bien. Se volvió a armar anoche y bueno, ya estaría todo, todos los autos en funcionamiento, así que es importante eso. Es decir, ¿cuántas fechas quedan, incluyendo el domingo, Esteban? Dos fechas, incluyendo, total dos fechas quedan, incluyendo el domingo, disculpame. Y bueno, ¿y cómo viene el campeonato? ¿Cuáles son las expectativas para este domingo? Bueno, a mí me ha sacado una diferencia 7-8 puntos Fabricio, que bueno, lamentablemente yo tuve que parar una carrera, digamos, que se rompió mucho el auto y bueno, no pude correr y eso, son puntos que se suman, que perdés, digamos, y bueno, se los complicó, la carrera anterior no tuvimos buen rendimiento. Esta carrera no vamos con un rendimiento también no muy bueno, porque bueno, ya lo hemos hecho algunas pruebas en la ruta y hemos notado que no tenemos una buena velocidad final del auto, pero bueno, vamos, no es que no funciona bien, pero tampoco sabemos que no vamos con lo mejor que tenemos, así que es cuestión de un poco que lo ayude la suerte ahora. Y después el tema de Coco Pared está peleando el campeonato, está dos puntos arriba, también va a ser muy peleado, porque los que vienen están peleando muy fuerte, así que bueno, hemos puesto todo, hemos revisado, hemos hecho algunos cambios en el motor y bueno, esperemos que a él también le funcione el auto y la suerte, porque éste tiene que tener un poco de suerte también, así que hemos hecho todo como para que funcione, y después, bueno, veremos qué pasa. Este, bueno, si bien faltan dos fechas, como decías, el balance, se puede decir que hasta el momento ha sido interesante, ha sido bueno. Sí, sí, bueno, porque bueno, hemos tenido mala suerte con rotura de motores, pero bueno, no problema nuestro, problema de falla de materiales, pero bueno, se han vuelto a armar, estamos yendo a concurrir a colaborar con el Club Peñarol, tenemos más autos ahí en el galpón, y bueno, todos están corriendo, están contentos por lo que hacemos, así que bueno, esperemos que el domingo, primordialmente que lleguen todos, no se rompa ni uno, ni lo nuestro, ni lo de los otros muchachos, que bueno, lamentablemente a mí se me han roto dos o tres motores este año y me ha costado muchísimo, y lo he podido hacer, pero es muy costoso, entonces esperemos que ninguno se rompa nada, que anden un poco menos, nada más los otros, pero bueno, que ninguno se rompa nada, como para que podamos seguir corriendo. Sí, sabemos que la mayoría de los autos, por lo menos en todas las categorías, está presente Vicuña Maquena con varios autos, pero bueno, las expectativas para el próximo año son buenas. Sí, sí, porque hay muchos autos, bueno, que están, sabemos que están armados, que bueno, que van a iniciar el año que viene, pero bueno, hay que terminar con lo que tenemos, colaborando el Club Peñarol, así que bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a acompañar, y bueno, esperemos que el año que viene sea mejor, y bueno, que podamos seguir disfrutando de lo que nos gusta a nosotros. La mejor de la suerte para el domingo para vos y para todos los pilotos, Esteban. Bueno, ya, muchísimas gracias, déjame agradecer a todos los que han ayudado para volver a armar el motor de Bauti, que bueno, se había cortado una biela, se había roto mucho el motor, y bueno, se volvió a armar, y bueno, cómo será que hemos armado el más rápido de todos los bullenses, el más rápido, así que se lo hemos dejado bien. Así que esperemos que, bueno, el esfuerzo que han hecho todos, y más el esfuerzo que hemos hecho nosotros, pueda culminar una carrera. Usted puede subir a ese en vez del otro. Y no estaría nada malo, pero bueno, no me lo va a dar, sabe que anda bien, así que no me lo va a dar.